Los altos estándares alcanzados en el tratamiento integral de niños y adolescentes que son diagnosticados con alguna enfermedad oncohematológica son sin duda producto del trabajo incansable de personas que, como ustedes, entregan su vida a la atención de los pacientes. Soy parte de un gran servicio, soy parte de un gran equipo, el mejor equipo que hay. Este equipo se ha hecho gracias a fundaciones, voluntarios, gente de civil, gente de muchos lugares. Con casi 9 mil niños atendidos en esta unidad, hoy por hoy, alrededor del 78% están logrando curación y están logrando estar libres de enfermedad. Y este es un porcentaje de éxito terapéutico muy alto, comparable con los mejores a nivel mundial. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en todo el mundo el cáncer infantil es la segunda causa de muerte. Y en nuestro país, de acuerdo con el sistema estadístico epidemiológico de las defunciones, es la causa principal de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años de edad. De ahí, la importancia del programa de atención a niños y adolescentes con cáncer, que busca atender con prontitud, además de sensibilizar a la población de la importancia de identificarlo a tiempo.